Estás a punto de hacer historia, te vas a jugar a España con un contrato, empieza una carrera profesional para vos. Sí, comienza ese gran sueño que tengo desde chiquita, y con mucha expectativa y muchas ganas de esta nueva experiencia. ¿Qué sabes del Málaga, del equipo al que prácticamente ya perteneces? Y sé que arrancaron la pretemporada, ya hace varias semanas que arrancaron la pretemporada, que es un cuadro lindo, que estuvieron enfrentando a un grupo de hombres y que ganaron. Así que creo que va a ser un lindo club para poder desempeñar mi juego y junto con Pame poder hacerlo mejor dentro de la cancha. Ese es otro tema importante, ¿no? Te dijeron que podés llevar a alguien, así que son dos uruguayas las que van a jugar. Sí, me voy junto con Pamela González, eso fue algo que nos motivó muchísimo porque somos compañías de la selección, ella estuvo jugando en el club en el cual yo jugaba, Colón, y siempre lo soñamos, yo siempre digo que estábamos para descansar en la selección y nos poníamos a hablar de eso, ¿cuándo será, Jamy, que se nos dé para irnos para allá? Sí, Pame, esto, lo otro, y hoy en día podemos decir que se nos está cumpliendo nuestro mayor sueño que poder jugar en el exterior. Gracias por ver el video.